Feliz Navidad para todos, desde lo profundo del corazón de Dios nuestro Padre que nos dio a su Hijo para que fuéramos salvos, Feliz Navidad para todos. Desde el purísimo corazón de María que esperó con ansias de amor este momento, desde ese corazón inmaculado, Feliz Navidad para ti. Desde el corazón robusto, humilde y sabio de San José, Feliz Navidad para ti y para todos los tuyos. Desde el corazón jubiloso de aquellos primeros peregrinos que se acercan para adorar al Mesías, desde el corazón de aquellos humildes pastores, Feliz Navidad para ti y para todos los que amas. Desde el corazón de los santos ángeles que irrumpen en la noche de la campiña de Belén y en cánticos de alabanza proclaman la gloria de Dios y desean la paz a todas las tierras. Feliz, feliz y bendecida Navidad para ti y para todos los tuyos. Desde la búsqueda solemne y profunda de aquellos sabios de Oriente que ya se ponen en camino para un día postrarse al borde del pesebre. Desde la veneración de esos hombres ansiosos de verdad y sedientos del Dios santo y puro, Feliz Navidad para ti y para todos y para todos. Desde el corazón de los patriarcas, empezando por nuestro Padre Abraham, Padre en la fe, aquel de quien dirá después Jesús, vio el día de Cristo y saltó de gozo. Desde el corazón de Abraham, Feliz Navidad para ti y para todos los tuyos. Desde el corazón de David, que de modo místico llegó a comprender que venía de sus entrañas uno más grande que él y por eso exclamó, Oráculo del Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha. Desde el corazón del poeta por excelencia, del gran místico del Antiguo Testamento, desde el corazón de David, Feliz Navidad para todos. Desde el corazón de todos los demás reyes y profetas de los cuales dijo Cristo, quisieron ver lo que vosotros veis y escuchar lo que escucháis. Desde el corazón de todos esos que quisieron, que hubieran querido contemplar lo que ahora ven nuestros ojos, desde el corazón de todos ellos. Feliz Navidad, feliz y bendecida Navidad para todos. Y desde mi propio corazón, desde lo mejor que puede haber en mí, que será sólo lo que Dios ha hecho. Desde lo más íntimo de mi corazón de sacerdote, te bendigo, bendigo, te bendigo de corazón y le pido a Cristo recién nacido que crezca en ti y en mí y te repito con júbilo, feliz, feliz Navidad para todos.